Hola amigos, estos días estaremos bajo los fuertes aspectos de una cuadratura sol-luna. Nos va a llevar a que luchemos por conseguir nuestros objetivos y metas. Además nos vamos a sentir llenos de energía para poderlo llevar a cabo. Muy favorable para todo aquello en lo que intervenga el dinero, transacciones comerciales, compras o ventas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, estos días los fuertes influjos que recibiréis de Urano en retrogradación harán que surjan obstáculos que va a hacer que todo lo que se comience o lleva a cabo en estos días no resuelva en el tiempo que os habéis marcado. Pero ello no va a ser negativo, pues a veces el tener un poco de paciencia conlleva el éxito. A nivel económico, aunque en general la situación mejora, debéis tener cuidado con no gastar demasiado, pues pueden aparecer ciertas necesidades a las que tengáis que hacer frente. A nivel personal puede ser o en la compra de una casa o de un coche. A nivel sentimental, Venus os impulsa a estar más comunicativos, pero también a intentar comprender un poquito más a los que os rodean. Pero será a nivel de la pareja donde la comprensión será vuestra mejor aliada. Aunque en salud te encuentres bien, pero sería conveniente que te hicieras un chequeo mérito, sobre todo de cara al otoño, para protegerte. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, esta semana va a venir marcada para vosotros por unos tensos aspectos de varios planetas que os van a poner las cosas un poco difíciles. Pero ello, aunque os supondrá el tener que estar más pendientes de todo lo que os sucede, en cambio en algunas situaciones va a resultar muy positivo. Pues va a llevar a implicaros más. Sobre todo a nivel laboral será donde debes actuar con más precaución. Pues Saturno te dará a conocer esa persona que te va a descenar, sobre todo en el trabajo, en la cual tú habías depositada toda tu confianza. Pero vas a descubrir las traiciones. Por ello vas a estar notando que no todo discurría por el camino que te habías marcado. En general será todo marcado por la envidia. A nivel sentimental, Venus desde cáncer te va a hacer sentir mejor. Y os va a ayudar sobre todo a los que os encontréis solos. O a la espera de que alguien os salga al caso. Pues esta persona va a aparecer a lo largo de estos días. A nivel de economía la situación tiende a mejorar. Esto podrás conseguir una entrada de dinero extra. Bien por una venta o por los juegos de azar. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis en una semana que parecerá que todo lo que sucede en vuestro entorno se vuelve en vuestra contra. Todo es que debido a unas disonancias de Plutón desde Capricornio con vuestro signo. Será un tiempo donde deberéis ser muy prudentes a la hora de comunicaros. Pues todo, hasta la más simple de las palabras, se puede volver en vuestra contra. Deberéis ser cuidadosos. Pues si estáis pendientes, además, en la resolución de una herencia o en plena repartición, manteneros en la discreción o intentar que se resuelva más adelante. Pues este no sería el momento adecuado para llevarlo a cabo. Pero, sobre todo, para que saliese a vuestro favor. Lo mismo sucede si estáis atravesando por un juicio una resolución importante. No tengáis prisa por ella. Pues eso lo haría que se os complicase y saliese contra vuestra. A nivel sentimental será un momento muy interesante para solucionar todas esas desavenencias que mantenéis con la pareja, pero también la que estabais sucediendo con amigos o familia, para que todo vuelva a su cauce y por fin se instaure la paz en vuestra vida. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, los buenos aspectos que recibiréis de Marte en estos días, que se encuentra bien aspectado por Júpiter, os va a ayudar a destacar, sobre todo a nivel laboral. Os notaréis con una gran capacidad para comunicaros con vuestro entorno. Además, vais a notar cómo sois capaces de crear y de producir grandes hildreas que van a salir de vuestra cabeza. Nuevos proyectos llegarán a vuestras manos. Os va a ayudar también a nivel del trabajo. Una persona de tu entorno te va a hacer y te va a ayudar a conseguir y te va a apoyar en esos nuevos proyectos. Sobre todo en el trabajo van a reconocer vuestra valía. A nivel mental vais a estar muy intuitivos y vais a saber cuál es el camino que vais a elegir y cómo llegar a las metas que os habíais propuestos. Pero ser cuidadosos, sobre todo a la hora de comentar vuestros logros, pues ello os puede llevar a crear enemigos o que los demás sientan envidias de vosotros. En el amor, como contáis con el tránsito de Venus por vuestro signo, notaréis como vuestro poder de atracción aumenta. A nivel económico, un golpe de suerte os va a favorecer. En salud te vas a notar más vital. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito del sol por vuestro signo os conviene en el signo estrella por excelencia. Conseguís que las metas que os habíais propuesto lleguen a su término. Pero además contéis con dos trígonos muy importantes y favorables. El primero os protege a nivel laboral y económico. El segundo os llena de ideas y os lleva a estar más intuitivos. Todo ello va a llevar que queréis darle un nuevo rumbo a vuestra vida. Os va a ayudar a encontrar el camino adecuado que os lleva al éxito. A nivel sentimental encontraréis la forma de que vuestra pareja se sienta bien. Y ello os va a llevar a sentiros más felices. Un viaje, un encuentro con viejos amigos, os va a hacer sentir que todo está recomponiendo a vuestro alrededor. Será un momento muy importante para que intentéis resolver todos aquellos que os estaba poniendo obstáculos en vuestra vida. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, estos días van a venir marcados por fuertes cambios y giros que sucederán en vuestra vida. Estaréis bajo unos fuertes influjos de Venus, Mercurio y Júpiter que abren ante vosotros un gran abernico de posibilidades. Aunque debéis marcaros unos objetivos muy claros, pues si no los nervios pueden hacer mella en vosotros y os puede causar cierto desasosiego interior. Además, como os gusta sentir que todo vuestro alrededor está en calma, los momentos más complicados serán para aquellos que estéis iniciando un nuevo trabajo. Para los demás, si están en el trabajo, os manifestaréis tal cual como sois. Y no tendréis problemas. Si tenéis que hacer alguna compra importante, meditar y reflexionar antes de realizarla. A nivel económico podéis tener una sorpresa muy positiva con una entrada de dinero inesperada. En el amor podrían surgir ciertos inconvenientes a nivel de la pareja, sobre todo para aquellos que estéis de vacaciones. Dejadlo un poquito despacio para que no se sienta agobiada. Si quizás estás pensando en realizar una salida a un viaje en solitario, os va a venir muy bien para meditar sobre vuestro futuro. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, unas disonancias planetarias de varios planetas os pueden llevar a perder ese equilibrio que vosotros necesitáis para que vuestra vida discurra por el camino de la tranquilidad. Ello es afectar a nivel laboral. Pues aunque varios proyectos que tenéis van a ir saliendo, pero por otro lado tendréis que realizar un gran esfuerzo para conseguirlo, apareciendo situaciones imprevistas que todos pueden resultar como para bien como para mal. Debéis ser precavidos sobre todo a nivel laboral, pues puede haber malentendidos con los compañeros. En cambio, a nivel interior, os vais a encontrar más inspirados y creativos. Ellos va a ayudar a obtener éxito en todo lo que realicéis. En el amor, quizás tengáis que conquistar de nuevo a vuestra pareja, pues la lejanía se estará imponiendo entre vosotros. La conversación va a resultar en la más importante. A nivel de salud, será una semana donde estaréis cargados de una fuerte energía. Escorpio, 23 de octubre o el 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entráis en unos días que vienen marcados por unos fuertes aspectos de varios planetas, desde el signo de cáncer, que pueden poner vuestra vida un poquito patas arriba, haciendo que ésta se complique un poco. En el amor, en el trabajo, perdón, centrará toda vuestra atención, aunque pueden surgir ciertas complicaciones. Poco a poco las vais ir arreglando. Eso sí, serán unos días donde os encontraréis que tenéis que tomar decisiones muy importantes. Y ellos pueden crear cierta inseguridad, pero va a resultar algo momentáneo. A nivel de la pareja, los fuertes influegos que recibís de Venus desde cáncer os van a ayudar a que la estabilidad reine en ella, buscar la manera de iniciar alguna actividad juntos. Os va a venir muy bien. En cuanto a la economía, debéis tener cuidado, pues pueden aparecer gastos con los que no contabais, que pueden desajustar un poquito vuestro presupuesto. En salud, un poquito de ejercicio físico os vendría muy bien. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, una fuerte conjunción astrológica formada por Marte y Saturno, os envían unos aspectos que, por un lado, os pueden causar ciertas insatisfacciones y, por otro, os pueden llevar a tener ciertas cargas emocionales muy fuertes. Ellos pueden obligar a pensar en cómo solucionar y en qué medida aquellas circunstancias que os estaban obligando a dejar temas pendientes. Hablar con mucha prudencia, pues vuestro carácter será uno de los más afectados y os puede crear ciertos disgustos con los más allegados. A nivel económico, en cambio, esta circunstancia os traerá equilibrio entre vuestros gastos y ganancias, aunque debe ser muy cauto a la hora de firmar contratos, pero con tranquilidad. En el amor, la complicidad que reinará con vuestra pareja va a resultar muy importante para vosotros. Pero los más oportunados serán los que no la tengan, pues Venus y el planeta del amor os envían unos buenos aspectos. Si estáis hoy en estos días pensando en tomaros vacaciones, este va a ser un lugar muy tranquilo para sacaros todos estos tres que estáis llevando encima. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, entráis en una semana marcada por unos fuertes y buenos aspectos astrológicos que recibiréis de Venus y Júpiter en estos días. El tránsito de Plutón, por vuestros signos, estimulará a todos aquellos proyectos que estéis poniendo en marcha, por muy ambiciosos que sean, pues estos van a alcanzar el éxito. A nivel económico, quizás necesitéis hacer un reajuste, pues a veces vuestra contabilidad no es muy exacta. Con ello solo conseguís llevaros sorpresas desagradables, pero ellos, debido a que a veces sois algo bohemios y los bienes materiales no son vuestra prioridad. En el amor, quizás tengáis que abriros más a los demás, pues Venus desde cáncer os hace meditabundos y a veces encerraros en vosotros mismos. Luchar con todas vuestras fuerzas y veréis como venzáis al miedo. Apoyaros en la familia y en los amigos, ellos os van a ayudar a encontrar la paz. Si os encontráis sin pareja, será un buen momento para el amor. Acuario, 21 de enero, el 19 de febrero. Bueno, Acuario, estos días se van a convertir para vosotros en el momento en que se van a originar ciertas circunstancias que van a resultar muy importantes. Pues estaréis bajo unos buenos aspectos que recibiréis de Marte, Saturno y Urano. Estos abren ante vosotros buenas oportunidades, sobre todo las vais a notar a nivel laboral. Además, vuestra creatividad va a resultar vuestra mejor arma. A nivel económico, todos los reajustes que hay sido haciendo a lo largo del año han logrado equilibrar tu economía. Hasta te puedes dar algún capricho. A nivel sentimental, te va a gustar rodearte de tu familia y amigos, pero los aspectos más favorables de los actos sobre ti tendrán que ver con las uniones sentimentales. Serán unos días en los que centrarás toda tu energía en hacer feliz a tu pareja. Aunque sea algo cuidadoso, pues los celos son tu peor enemigo. En salud debes cuidarte un poquito más, pues en estos días puede haber riesgos de caídas o torceduras. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, esta semana se va a convertir para vosotros en la del desconcierto. Pues no os vais a saber a qué teneros, ni qué camino elegir. Ello viene dado por los aspectos que vais a recibir de unas contraposiciones planetarias con vuestro signo. Vais a notaros intranquilos, sobre todo si estéis pensando de cara a vuestro futuro laboral. Será un momento en que le deis tener cuidado, pues estaréis un poco irritables y yo puedo hacer o llevaros a sentir que los demás son vuestros enemigos. Ten un poquito de paciencia, sobre todo en las relaciones con los compañeros. A nivel sentimental viviréis grandes momentos, no solo con vuestra pareja, sino también con los amigos y la familia. Si estáis de vacaciones procurar descansar, sobre todo dar grandes paseos para recargaros de energía para cuando regreséis al trabajo. Aunque estos días de descanso os van a venir muy bien para encontraros con vosotros mismos y tomar decisiones importantes. Las invitaciones para fiestas van a estar a la orden del día. Bueno, y solamente me queda aflitar a todos los leos y suerte para todos en general.